Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Por cuarto día consecutivo en Barranca Bermeja no se han presentado fallecimientos por COVID-19, así lo dieron a conocer las autoridades en el último reporte entregado. Al corte de este miércoles 7 de abril, tres personas más lograron vencer la enfermedad satisfactoriamente, permaneciendo la tasa de recuperados en un 96,1%. Sin embargo, siete fueron los nuevos casos reportados, llegando la cifra de casos activos a 102, de los cuales 64 se recuperan en sus casas, 24 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y han fallecido 462 personas en la ciudad. La Secretaría de Salud continúa con el rastreo y la búsqueda activa de casos con su estrategia PRAS. Por eso invita a la comunidad que viajó durante Semana Santa a que se realicen la prueba gratuita de COVID-19 en las jornadas que se estarán haciendo desde este 8 al 10 de abril, en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde en el Colegio Industrial y en la institución Camilo Torres, como una medida preventiva para evitar el tercer pico de la pandemia en Barranca Bermeja. Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.